No sé si esto puede ser la antesala a que por fin le den el balón de hora. El balón de dos ya está dado. El balón de dos ya está dado. Tomás. ¿Te gustaría? Sí. Me gustaría que vamos a hablar cómo ha jugado Nacho, que ha debutado, cómo ha jugado José Rodríguez Morata desde un poquitito tiempo, y por qué les ha premiado con este partido. Nacho porque Arbelú estaba sancionado y Nacho es jugador del primer equipo, jugador que tiene nuestra confianza. Que él no juega de lateral en el castillo y por lo tanto no tendrá tanta rutina y dinámica de lateral, pero nosotros pensamos que con nosotros entreno como lateral. Chico de persona de la fuerte, chico que yo sabía que para ellos jugar un partido de Champions no sería un problema. Y su respuesta ya está. Partido de compacto, un cero como siempre, una mentalidad fantástica. Sin errores defensivos. A la derecha, a la izquierda, muy contento con su partido. Después José es otro chico que nos gusta, nos gusta mucho. Una pena que tampoco juega de titular en el castillo, pero el jugador que nos gusta, que trabaja muy bien, tiene un momento de edad muy bueno también, tiene calidades que nos gusta, tiene edad de progresión, tiene 17 años. Cuando es 17 años, si juegas a este nivel, puedes imaginar que con 20 jugara en un nivel Real Madrid, al nivel Real Madrid. Si con 17 años lo metes en un partido de Champions, de Copa, ok, campeonato, poquísimo tiempo, pero personalidad, sin miedo de jugar a fútbol. Y Morata, jugador de primer equipo también, que tiene por delante a Karim y a Higuaín, pero que está en proceso de desarrollo. Cada minuto que juega es fantástico para él. Y días hoy, días mañana, días ayer, ya he ido jugando, en Nueva York, en Levante, aquí, en Copa, y son tres niños que nos gusta. Una pena, Chalechef, porque también me gustaría que debutara, pero al entrar Pepe, se ha quedado con la imposibilidad de jugar Chalechef. En la primera parte, hemos visto un Madrid, para mi gusto, sobresaliente. ¿Es el Madrid, es ese Madrid por el que tú querías que fichara por el Real Madrid? ¿Está en ese nivel, porque decías, al principio tú hablabas de que es un niño que tiene que aprender, hoy hemos visto un Madrid al nivel que te puede tener en el Madrid? No, no, Madrid está bien, está bien. Y ha jugado ya partidos muy buenos con nosotros. Y yo creo que nadie, nadie de buen senso y nadie que quiera ser justo y honesto puede decir que no es un fichaje importante para Madrid, para el futuro. Y yo creo que es un gran jugador, un gran jugador, que es potencialmente uno de los titulares de este equipo. No pueden jugar los 20 al mismo tiempo, pues es el jugador de un nivel altísimo. Y hoy, mientras el equipo ha sido equipo, él ha jugado muy bien. Cuando jugamos con 10 jugadores, el equipo ha jugado muy bien y él ha jugado muy bien. Y después, durante algún tiempo, hemos defendido con 4 y atacado con 6. Tenemos dos equipos. Un equipo estaba atrás con 4, otro equipo estaba delante con 6. Yo pienso que si no hago los cambios que hago para juntar al equipo otra vez, yo pienso que no ganáramos. Y después, ha regresado de equilibrio al partido, porque el equipo se ha equilibrado en campo otra vez y hemos ganado espacios que estaban vacíos. Y el equipo después ha jugado con... ha terminado con la tranquilidad con que ha iniciado la partida. ¿Qué pasó con el brazalete de Adán y de Pepe? En general, el segundo capitán no tiene que ser siempre el que sale entre los 11, primero de los 11 titulares y nunca puede ser uno que se sustituye. No. Una duda. ¿El capitán de Pepe está o el capitán de Madrid? Por... ¿cómo se dice? Regulamentación o no sé, filosofía de club, como quieras. Y es para el jugador que está en primer equipo hace más tiempo, que ha llegado primero. Ha sido Kaká el capitán, ha llegado 15 días antes de Cristiano y algo así. Cuando Kaká se va, el capitán tendría que ser Pepe, que además si fuera titular sería Pepe, el capitán. Nacho, a lo mejor había pensado que era... que era Antonio y le ha dado el brazo a António. Y Antonio ha aprovechado la situación y... Zuc. Ya está, ya está, ya está en el brazo, pero hay que respetar la filosofía del club. Y es así. Aquí no hay problemas con capitanes porque el capitán es siempre el jugador más antiguo. Hola, Mister. Buenas noches. Mariano Sánchez de Antena, Trastelevisión. Acabo de decir en la rueda de prensa que el balón de oro ya está vagado. ¿Usted sabe quién es el ganador o se refería que ya está votado el ganador? Ya está votado. Ya está votado. Y cuando las cabezas importantes del fútbol hablan y hacen la campaña que se ha hecho, tú ya sabes que me ha ganado. Buenas noches, Mister. Mariano Torejón de la Cáceres. Ha dicho al principio que ninguno de los no habituales ha ganado el estar más en la cabeza del entrenador. ¿Es porque no le ha gustado el partido que ha hecho en general o que tiene que darle los titulares a un titular? Me han gustado muchos, pero no es por un partido que yo... que yo caigo en mi cabeza y... si te estás refiriendo, por ejemplo, a Calderón, Calderón está siempre en mi cabeza. Siempre. No tiene historia. Calderón está siempre en mi cabeza porque cada vez que juega, la juega muy bien, la juega bien y si no juega bien, deja todo en campo y juega con alegría importante. Por eso, si este es un ejemplo, no ha cambiado nada. No es un partido que queme en la de mi cabeza, además de un partido como este. Este es un partido fácil para jugar. Hacemos las dos últimas preguntas, las dos cuestiones. Hola, Mister Roberto Márez, Agencia F. Sacaba segundo grupo como se esperaba. Imagino que Real Madrid, más que temer el rival, sino los primeros en el grupo, temer no gustarse con este Real Madrid, ¿no? El cocodrilo es nocturno. No, nosotros tenemos, y lo digo temer, pero tenemos que respetar todos. Los primeros, yo pienso lo mismo, pero cuando tú terminas primero, tú piensas siempre, yo termino primero y yo merezo un adversario más asequible. Y algún de los primeros, que ha terminado primero después de un buen trabajo, pues espero un adversario más fácil que el Madrid, pues va a tocar al Madrid. Para nosotros, seguramente, nos toca un primero y nos tocará un adversario difícil, pero es solo un febrero. Y ahora pensamos campeonato, pensamos copa y trabajar. Última pregunta, ¿es cuestión? Hola, buenas noches. Arantxa Díaz, de ABC.radio. Quería que nos hiciera una valoración de cómo ha visto el grupo en sí, en los seis primeros partidos, y le ha parecido complicado, viendo que ha llegado segundo y los resultados que ha tenido. Gracias. Entonces, volvemos atrás y empezamos al principio. Cuando llegué aquí, Madrid no era cabeza de serie. No pasaba de octavos de final, y no era cabeza de serie en un sorteo. Tres temporadas nos clasificamos. No llegamos nunca al último partido para discutir la cualificación. En 18 partidos hemos perdido uno. En dos temporadas hemos terminado primero. Temporada pasada, batemos el récord de puntos con 18 puntos. Esta temporada, en el grupo de la muerte, en el grupo donde el campeón de Inglaterra, Nick, en Copa UEFA, va a jugar. Hemos hecho los 12 puntos. Por si no fuera lo que ha pasado en Manchester. A lo mejor tendríamos dos puntos más de lo que tenemos. En un periodo que se ha rodado este grupo, hemos tenido dificultades con lesiones. Los valores importantes que nos faltaron en ocasiones importantes, como han sido los partidos del Dortmund y el partido del Citi principalmente. Nos clasificamos. Queríamos ser primeros. No ha sido posible. Pero, por eso, hemos hecho bien nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.